Suta noche señores, estamos de los cristianos y yo quiero ver las manitas más con la linda riva. Dice, ohé, 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 ohé. Y yo no quiero agua, yo quiero bebida, y yo no quiero agua, yo quiero bebida. ¡Vamos otra vez! ¡Que se oiga fuerte! ¡Vamos a ver lo que ya dice! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!